Buenas noches Ana Rosa, bueno, ¿cómo te sientes tras recibir este premio? Pues súper contenta, la verdad, ha sido de gusto empezar la temporada y bueno, yo le decía a otros compañeros, pues muy orgullosa que haya sido un jurado y que haya sido por unanimidad, pues te llena de orgullo, ¿no? Bueno, nosotros venimos de Sesderma, hoy celebramos nuestro 30 aniversario Bueno, yo utilizo todos los productos, ¿eh? Bueno, aparte de estos 30 años hemos querido reconocer a la mujer, ¿qué opinas de esta unión? Pues mira, me parece que además es un momento estupendo en que se conozca a mujeres que en los distintos sectores están haciendo cosas importantes mujeres valientes, mujeres emprendedoras, yo creo que es una idea fantástica ¿Tú cómo cuidas tu piel? Pues mira, hago mi celular ahora por la noche varias veces, con el maquillaje de la tele y tal y luego pues cosas muy sencillas, ¿no? Mi hidratante, mi crema de noche, el serum y de vez en cuando pues una mascarilla, una ampollita, pues así ¿Qué producto de Sesderma destacaría? Pues la verdad es que me gustan todos, pero yo soy, lo que gasto a litros es el agua mistelar, pero litros Luego, por último, ¿qué mensaje lanzarías al doctor Serrano? Y luego las ampollitas son estupendas, la de vitamina C, o no, pues me parece que ha conseguido en 30 años situar una marca española en lo más alto y eso es admirable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!